Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi sugerencia de hoy es nuevamente el cantante brasileño Edu Falaski, interpretando en vivo un cover de The Temple of Hate de Angra. Bueno, Angra es una banda que también estuvo, o sea, donde estuvo Edu Falaski de vocalista. Teniendo como invitado de lujo al vocalista y guitarrista Kai Hansen, que recordamos como integrante de Halloween y Gamma Ray. Y aquí me hace un recordatorio mi amigo de que también lo reaccioné interpretando un clásico de Halloween, Dry Sky, por la banda Storm Warrior. La canción de The Temple of Hate formó parte del álbum Temple of Shadows de Angra, lanzado en 2004. En esa versión también colaboró Kai Hansen en la voz, Edu Falaski y el gran baterista sudafricano Achilles Priester, eran miembros oficiales de Angra en ese tiempo, y Fabio Laguna era tecladista de soporte en vivo. Completan la formación, en esta oportunidad, Rafael Daffras en bajo, y en guitarras Diogo Mafra y Roberto Barros. Este video forma parte del DVD Temple of Shadows in Concert de 2020, del cual reaccionaste Spread Your Fire, también me hace el recordatorio mi amigo. La orquesta es Vagiana Philharmonic Orchestra. Y no queda más que reaccionar, pues Edu Falaski, junto a Kai Hansen, The Temple of Hate. En vivo. ¡Temple of Hate! ¡Hoo! Verso, batería. Súper técnico comienzo. Guitarras y bajo. ¡Hoo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí tú! ¡Gracias! 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 ¡A la Earth! ¡A la marea! ¡S Neil Elizabeth! ¡E revenus! ¡Gracias! Muy volátil la canción en cuanto a estructura, me encanta. ¡Suscríbete al canal! Mucha clase, y el tener una sinfónica ahí mismo también le da otro toque, es más épico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!